es importante tocar ese tema y para tener la realidad de ponerlo en perspectiva para que el mundo pudiera entender parte del proceso de la destrucción en venezuela en números ahorita nosotros vamos a un nuevo proceso de reconversión económica es algo que ya habíamos conversado con bien y creo que a principios de año explicando que cuando se llegase al común de el dólar cercano al esquema soñado que alguna vez tuvo venezuela entre tres y los cuatro bolívares por dólar vendría la nueva reconversión entonces estamos a la puerta de esta nueva reconversión que no es otra cosa que volver a eliminar ceros al bolívar a la moneda venezolana si hoy comprar para el venezolano adquirir un dólar son alrededor de 3 millones 200 mil bolívares estaríamos hablando que con esta reconversión en la cual se le eliminan de nuevo seis ceros a la moneda el dólar volvería a estar en el imaginario en el número mágico de 3 millones 200 mil eso será como por dos o tres semanas para que vuelva el proceso hiperinflacionario y habrá de nuevo distanciamiento en eso que tiene esto que es muy importante que todos estemos conscientes de esa realidad estos son seis ceros adicionales que se le quita a la moneda después de la última reconversión en la cual se le quitaron cinco ceros a la moneda después de la anterior reconversión en la cual se le habían quitado tres ceros a la moneda es es increíble el nivel del absurdo al cual hemos estado sometidos en este proceso de hiperinflación se da como buena noticia de que la por fin los números de hiperinflación han bajado después de obtener números de 300 mil por ciento de inflación rompimos todos los récords de hiperinflación en la historia del mundo la hiperinflación que hubo en argentina fue nada comparada con la que le ha tocado vivir a venezuela durante todo este tiempo superamos por mucho el desastre económico que generó mugabe en lo que fue rodesia es decir lo que lo que el chavismo ha hecho con venezuela y con su economía es algo que no hubiese podido soportar ningún país cualquier otro país simplemente ya estuviese totalmente en pedazos y pedazos físicamente hablando las parcelas ya estuviesen totalmente repartidas no el pedazo estructural en el que estamos en eso que está venezuela hoy a nivel de infraestructura y de realidad física sino lo único que soporta eso es la inmensa 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 riqueza que hace que por cualquier lado se pueda medianamente sobrevivir y esa es la magia adicional que puede ayudarnos a rescatar todo el fenómeno de lo que a rescatar a venezuela mañana si nosotros ponemos fin a la estructura del socialismo entonces es muy importante que la gente pueda tener noción de lo que significa el proceso de destrucción en venezuela el número el número significa que en 20 años nosotros hemos perdido por etapas 3 5 y 6 ceros del valor de la moneda es es increíble el daño que se ha hecho no tiene no tiene ningún tipo de parangón en la historia mundial intentar buscar una depresión tan gigantesca cuando nosotros veíamos imágenes previas a la segunda al previas a la llegada de hitler a alemania después de todavía sufriendo la la toda la carga que fue tratado de versalles y toda la parte que que significó eso para la economía alemana y veíamos a alemanes intentando tener acceso a mercado con carretillas y carretillas de dinero y eso era apenas el sueldo el salario de una semana si nosotros no hubiesen habido esa eliminación constante de ceros esa sería la realidad y aún es parte de la realidad cuando se ve a la gente intentando cancelar algo en bolívares en venezuela y son sumas gigantescas que se sacan de mochilas de morales para poder pagar algo en efectivo este que gracias hace que no se vean las carretillas eso se fueron eliminando ceros y porque ahora el comercio electrónico evita un tanto la vergüenza pero ya ni el comercio electrónico aguantaba esto esto estos guarismos estos números tan extraordinariamente grande el gobierno reticente a hacer la nueva reconversión ya la reconversión era una exigencia técnicamente por necesidad de cálculo porque no había calculadora o sistema computarizado que soportará tan inmenso ridículo